Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de solucionar el error de Chrome DNS Piso Proof Piso Finish It guía completa. El error DNS Proof Finish It es uno de los más comunes de Google Chrome. Por fortuna, es un problema básico que puede solucionarse en unos cuantos pasos. Y lo cierto es que a muchísimas personas les ha ocurrido este famoso error. Y déjame decirte que tiene una solución bastante sencilla. Por lo que tú mismo vas a poder solucionarlo sin ningún tipo de problema. Por lo que si quieres conocer un poco acerca de este error y cómo solucionarlo, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, ¿qué es el error? Chrome DNS Proof Finish It. Y es que este error puede aparecer en el navegador Chrome y se refiere a que no se pudo establecer una conexión con un sitio web en específico. Si el problema ocurre con un sitio web únicamente, lo más probable es que dicha conexión no esté funcionando. Y es que ciertamente arreglar este error es un proceso similar a las soluciones para el error ERRConnectionRefused, que en nuestro canal también tenemos un tutorial acerca de esto. Y es que la primera solución que puedes intentar es simplemente liberar y renovar la dirección IP. Para esto vas a dirigirte a tu computadora Y una vez acá, vas a abrir la ventana de comandos. Para esto simplemente vas a venir en la parte inferior izquierda en el menú de inicio Y posteriormente vas a escribir CMD Luego simplemente seleccionas el símbolo del sistema y lo ejecutas. Una vez acá adentro, lo único que debes hacer es colocar el comando IPConfig Slash Renew Luego le das Enter Y automáticamente va a renovar la conexión IP. También déjame decirte que puedes realizar otro tipo de configuración Y es la de Modificar los valores DNS Para esto vas a venir al apartado del menú Y acá adentro vas a buscar Centro de redes y recursos compartidos Y en caso de que ingreses a esta pestaña, simplemente debes darle clic derecho a Red Posteriormente en Propiedades Acá adentro te vienes en la parte superior izquierda donde dice Cambiar configuración del adaptador Y vas a ver todas las conexiones que tienes Simplemente vas a seleccionar la conexión principal, le das clic derecho y luego en Propiedades Ahora simplemente vas a elegir el protocolo de internet versión 4 Y ahora le das en Propiedades Acá adentro en la parte inferior vas a colocar unas DNS En este caso te recomiendo las DNS de Google Que no es más que 8.8.8.8 Y en la parte de abajo 8.8.4.4 Luego simplemente le das en Aceptar y listo De esta manera estarás cambiando las DNS de Google Como pudiste ver es bastante sencillo solucionar esta falla en Google Chrome Otra opción que también puedes intentar es simplemente reiniciar el router Ya que como sabrás esto es un problema de conexión ¿Y tú? ¿Puiste solucionar este error bastante común en Chrome? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada Para que no te pierdas absolutamente nada También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós